No me digan nada Ayer te invité a la fiesta Después yo he colorado Dijiste que estaba enferma Que tenía un pie dorado ¡Ay! No me digan nada No quiero más cuento Mujer, no me digan nada No quiero más cuento Lo tuyo es una tragedia Siempre está en romper Si digo vamos para cine Me dices que está cansado ¡Ay! No me digan nada No quiero más cuento Mujer, no me digan nada No quiero más cuento No eres lo que pensaba Contigo me equivoqué Y yo como el perro flaco Soñaba con un bistec ¡Ay! No me digan nada Dijiste que estaba enferma Dijiste que estaba enferma Que tenía un pie doblado Paquetera Paquetera No me digan nada Si digo vamos para el cine Si digo vamos para el cine Me dices que está cansado Paquetera No me digan nada Y yo como el perro flaco Y yo como el perro flaco Mamá Cansado Sin nariz Paquetera No me digan nada Ay, 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 ay Te invité a la fiesta Después entró el colorado Y lo fuiste No me digan nada Paquetera 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 No me digan nada Paquetera 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 Gracias por ver el video.